Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal, gracias por estar un vídeo más conmigo y hoy os traigo las cajitas de Look Fantastic del mes de enero y febrero. La caja del mes de enero fue esta de aquí, ¿vale? Es azul con un verde agua y ¿a qué nos inspira? ¿a qué nos recuerda? A mí, sinceramente, a relajación. Como siempre nos viene la revista Elle, que me parece todo un detallazo que venga a esta revista porque aparte de gustarme, ya os he dicho en varias ocasiones que me gusta mucho ver la moda desde otras perspectivas o sea, desde los ojos de otros países, por así decirlo. El libreto, ¿vale? Este panfleto que lo que quiere decir es lo que viene dentro de la cajita y nos explica para qué se usa cada cosa. Que yo siempre empiezo a mirar las cosas y digo, uy, esto no sé para qué será, si es para esto o para lo otro pero siempre viene después. Bueno, la cajita viene así y no la he abierto, o sea, no sabéis lo que es tener estas cosas y decir, no la voy a abrir hasta que no logra. Hasta que os voy a enseñar, viene así, ¿vale? Jolín, con lo bonito que lo había propuesto, presentado. Viene así, ¿vale? Vienen seis mini tallas. Prácticamente siempre son mini tallas bastante pequeñitas, ¿vale? Pero de productos que o bien no podemos encontrar en España o se compran exclusivamente en su página Look Fantastic. Y para probarlos, pues está bastante bien. Y además no suelen ser productos económicos. Lo primero que me trae es este aceite que es de la marca Monuspa y pone que es un aceite de cuerpo y baño, ¿vale? En su formulación incluye cosas tan cítricas como limón y naranja. Pone que te hace una especie de lifting, ¿vale? En el cuerpo. Y es ideal para usarlo por la mañana. Pone que te lo puedes aplicar después de la ducha o añadir unas gotas a tu baño para disfrutar de una experiencia de relajación total. Tengo que probarlo. Es un serum para la piel congestionada, ¿vale? Pone que lo puedes aplicar, de que después de aplicarlo te va a dar una luminosidad y te va a dar un look flawless que no vas a poder con él. Especialmente si tu piel es grasa. O si tienes imperfecciones. O si está... Ah, bueno, que te la dejará hidratada y glowy, ¿vale? Que... iluminada. Es de la marca Spa y se llama Pink Hair and Scalp Mood. Vale, por lo que yo entiendo, Pink Hair es pelo rosa y Scalp Mood es como... Scalp se supone que es cuero cabelludo y Mood es como un fango, ¿no? O algo así, por así decir, arcilla. Por ahí va la cosa. Dice que tu pelo amará probar este tratamiento intensivo. Así que, bueno, ya estoy deduciendo que es un tratamiento para el pelo a base de arcilla. Pone que tiene muchos minerales, que está enriquecido con vitamina C y que es... que tiene arcilla roja de ahí lo de Mood y aceite de melocotón. O sea, esto tiene el color que te mueves. Que hará un look de pelo fabuloso y el cuero cabelludo estará hidratado. La verdad es que tiene buena pinta. Dice que te lo tienes que aplicar y dejarlo actuar por 20 minutos y luego lavar y acondicionar tu pelo de forma... No tengo que usar en alguna peluca, la verdad. Tiene buena pinta. La siguiente es de una marca más conocida que conocemos todos que se llama Corres y pone que es un gel limpiador a base de té blanco. Eso sí me llama la atención. Y pone disfruta tu mañana lavándote la cara con este gel, con este limpiador. Lo puedes usar también. Pone que lo puedes usar como desmaquillante. Vamos, las clases estas de inglés que me dan look fantastic y así de gratis las agradezco un montón. Y esto ya sí que no lo entiendo, ¿vale? Es de la marca Earth Erno y Earth Erno las Zolotoners. Vale, no podía haber puesto un nombre más fácil. Y por lo visto hay tres diferentes, ¿vale? El que me ha tocado a mí es el Light. Que es este, ¿vale? Pone que es para acné, para piel seca, con los poros dilatados y con el tono irregular. Vale, pone que te desfolia y te remueve las... te elimina las pieles muertas y te activa las células dejándote calmada las irritaciones. Vamos, que te quita las irritaciones y te... que te irrita las irritaciones que te quita las irritaciones y te calma la piel, ¿vale? Así que me va a venir genial probarlo porque tengo un brote por aquí curioso e interesante. Lo último que viene me da muchísima curiosidad está como veis precintado es de la marca Model Co y pone 3D Last Primer o sea, es un primer para las pestañas para antes de... de la máscara. y pone que no has probado que debes incluir, ¿vale? Que si... Pone que si no has incluido aún un primer de pestañas en tu rutina es el momento de incluirlo ya que va a revolucionar la acción de tu máscara de pestañas. Aquí el contenido de la cajita de enero espero que os haya gustado pensaba haceros los dos vídeos en uno pero veo que me enrollo mucho que se hace muy largo así que os hago otro vídeo aparte para la de febrero procuraré no tardar mucho en subirlo para que la de febrero la podáis conseguir y nos vemos en el siguiente vídeo.